¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Esperé. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban la SOS. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios... abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho. Y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo. Funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. No es bueno. Pero pues lo dejó. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué no pruebas tú ahora? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daría una vuelta por ahí hasta que me llame. ¿Qué le pasa a tu traje? Un viaje gracias a usted. A los agentes apostados a entenderlo. En informe de estado. Los demonios están asediando el puerto. Los demonios están asediados. Los demonios están asediados. Lo reconozco, JJ. Antes pensaba que... Menos mal que estoy aquí. Los demonios iban a poder con los de Sable. De nada. ¡Voy a perderlos! Chicos, no os miréis, pero creo que la Poli los persigue. ¡Vámonos! Hola, MJ. Muy bien. He comprado un montón de cosas en la tienda. A ver qué se te ocurre preparar. Voy para allá. Voy a dejarte alucinada. ¡Vámonos! Usé estos guantes dieléctricos en mi primera pelea con Electro. Así se me ocurrió que mi traje fuera aislante, salvándome el pellejo unas cuantas veces. Están volando demasiadas balas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Peter! No te vas a creer lo que ha pasado. Esa dirección que me diste... Estuve allí. MJ. Lo sé, lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. No te vas a creer cómo se va? En vez de cualquier parallèle, las pueden entender cómo se tienen los frutos. Los dolphin no tienen luz. de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. Eh, una racha. ¿Entonces Martin Lee paga al jefe? ¡El jefe quiere hablar contigo! ¡Entra! Sí, construimos esta bestia de guerra para Lee. Y Lee financia la nueva empresa del jefe. Ambos ganan. Mejor que limpies los restos de esa soldadura tan... El jefe se va a cabrear. ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por Lee? Solo muestra. El jefe sigue mejorando la receta, pero tío... Lo va a petar. ¡Cuidado! ¿Qué ha sido eso? ¡Esperad! ¿Y qué está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de Lee? ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por Lee? Sepultura, tío. Toda esa pasta va directa a hacer sepultura. ¿La has probado ya? Solo muestra. El jefe sigue mejorando la receta, pero tío... Lo va a petar. He oído algo. Despacito. ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿Qué? 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 Eh, ¿alguien ha visto una llave de vaso del 16? ¿Desde cuándo tenemos sierra nueva? ¿Qué ha sido eso? Eh, ¿alguien que traiga cerveza tras la última ronda? ¿Alguna especie de equipo militar? El despacho debe de estar a la derecha. He de avanzar con cuidado. Eh, ¿por qué el jefe insiste tanto en poner rastreadores GPS en todo? Para proteger secretos comerciales. No quiere fugas de información sobre la sepultura. Sigue siendo muy paranoico. ¿Quién te ha preguntado? Vuelve al trabajo. Esos barriles parecen importantes. Al que Max. Me suena tanto. ¿Qué habrá ahí? Jefe, ¡vamos! Lee nunca se dará cuenta. Tom Stone. Tienes razón. No se dará cuenta. Porque no estará allí. ¡Maldición! He dicho que... ¡Lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. ¡A ver si se rompen! Tremenda decepción. Y ahora necesito otro sueltador. No puedo darme la vuelta. Tengo que llegar al despacho. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Quién va? ¡Eh! Por fin. Unos planos. Un blindado. Esto es lo que le están construyendo a Lee. ¿Para qué querrá un vehículo blindado? Tiene que haber algo más en el despacho. Allá vamos. Rastreadores GPS. ¿Para qué los usa Tom Stone? Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Vale. Te diría que no volvieras a hacerlo. Pero como sé que te va a dar igual... Toma. Llévatelos para la próxima. Es guay. Gracias. Sabes que Tom Stone está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad. La mía es... Lo que estás cocinando ahora. Huele genial. Pollo al curry. Está hecho a fuego lento. No tendrá masa. Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No. La catástrofe del pegote de masa. ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero. Tus vecinos me odiaban. Sí, se... Alegraron de nuestra ruptura. Sí. Bien. A ver qué había en la oficina de Lee. Bueno... Está claro que Lee tiene un problema con Osborne. Sí, pero... ¿Por qué? Aún no lo sé. Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo. Sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? ¿A lo... ¿Spider Girl? ¿Spider Woman? No. Ayudante no. Compañera. ¿Otra vez no? Eh, es tu detecta crímenes. Parece que hay un allanamiento. Charles Standis. Me suena mucho. Oh, el director de Oscorp. Espera. No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento irme así. ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... ¿Dónde quieres que la...? Eh, déjala en el sofá. ¿Hasta luego? Sí. 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 Hola, soy yo Este curry es pasable Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standis? Veamos, es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años Soltero, famoso por su colección de arte Y si el ático que tiene en ese edificio es suyo, debe de estar forrado Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo Haré una búsqueda por todo el archivo Avísame en cuanto encuentres algo Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece ¿Socios? Suena bien Vale, chao, socio No, no 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 Gracias por ver el video.